Hola, hola mis amigos, sobre calle 16 de septiembre, para dar vuelta aquí en esta callecita de Isabela Católica, el día de hoy, martes, tarde, 7 de la noche, calurosa, bochornosa, circulando aquí sobre Isabela Católica, poco tráfico en la Ciudad de México, bueno en el centro de la Ciudad de México, dale like, comparte, suscríbete, pues mira así, la tardecita de martes, calurosa, mucho calor, mucho calor. Voy cruzando la calle de Madero, sobre Isabela Católica, ve como se ven todos los edificios de esta área, de esta zona, dale like, comparte, suscríbete a este tu canal. Aquí revirtieron la circulación. Normalmente esta es de allá hacia acá. Chécate, chécate. Dale like, comparte, suscríbete. Este, esta es calle 5 de Mayo, con dirección hacia Palacio de Bellas Artes, voy a dar vuelta aquí en Bolívar, a la izquierda. Esta la hicieron reversible porque no era así, eh. Respetando a los ciclistas, esta es calle Bolívar, es paralela a Isabela Católica. Así las patrullas de aquí de la Ciudad de México, como esa que ven ahí. Esa callecita que ven ahí es Madero, ahí está el semáforo, está el SIGA, nos toca a nosotros, así son los ciclotaxis. Estos ciclotaxis que van aquí adelantitos son bien manchados. Te cobran un chingo de lana por llevarte 300 metros. Lo que son, ¿qué? Unas 10 cuadritas. Te cobran, pero sabroso, eh, sabroso. Haz de cuenta, 300 metros, no sé, de la plancha del Zócalo a Lázaro Cárdenas. Haz de cuenta que es la calle de Madero de la plancha del Zócalo a Bellas Artes. ¿Cuánto es? 500 metros. Bueno, pues te cobras 100 pesos. Nada más para que te des una idea de cómo sí son bien manchaditos. 100 baritos para que te dé el paseo en la... Bicitaxis, en el Bicitaxi. Bicitaxi. Voy cruzando las calles de Uruguay, Salvador, con dirección hacia lo que es... cruzar Fraiser Bando. Y dirigirme más o menos a la colonia Obrera. El día de hoy. Dale like, comparte, suscríbete. Ahí está en tu canal. Vemos ahí gente de tránsito. Efectivos de tránsito. Quienes ponen el orden. Calle de Uruguay. Ya nos toca el cigarros de este lado. ¿Cómo ven esta panorámica de esta cámara? Estoy pasando por el área donde venden todo lo de equipo de sonido. Entre Uruguay, esquina Bolívar. Salvador, esquina Bolívar. Mesones, esquina Bolívar. Bolívar paralela. Ahí vemos al bus que va a San Lázaro. Ahí vemos las tiendas de sonido. Les mencionaba que esta es paralela a Isabel la Católica y a Eje Central. Ahí vemos las tiendas de audio, iluminación, todo lo que es electrónica. En la calle de El Salvador. Ahí vemos una iluminada. Y pues aquí puedes venir a encontrar todo lo que es relacionado a tu grupo. En audio e iluminación, cuestión electrónica, eléctrica no, eléctrica es allá en Victoria. Aquí nada más es electrónica, circuitos, capacitadores, no break y todo eso. En esta iglesia que está mi... Esa pared es una iglesia. Ahí vine a luchar hace ya un ratito. Me enfrenté contra Black Warrior. Contra grandes luchadores, no recuerdo. Por ahí está la lucha en YouTube. Estuvo buena. Fue un aniversario de la iglesia y pues por eso me invitaron a luchar. Estoy viendo que subió la gasolina. Está llegándola a los 22 en algunas gasolineras y en otras ya están 23, casi 22 y medio. Esta avenida que estoy cruzando es Isazaga. La que va hacia, que viene de Pino Suárez, de San Pablo, que va hacia Chapultepec, Cuauhtémoc, etc. Vamos ahí el Jaripeo, chulada. Lo que es querer trabajar en vientos. Ya salí de lo que es el primer cuadro de la Ciudad de México, de lo que es el centro histórico. Estoy llegando por la calle de Nezahualcóyotl, aquí atrás del metro Isabel la Católica, más o menos para que les dé una idea. Voy a poner la cámara ya bien. Estoy llegando a lo que es Fraiser Bando Teresa de Mier. Ese te lleva hacia lo que es la Avenida Zaragoza, Tlalpan y demás. Pues voy a agarrar esta vialida para que me lleve a lo que es la Avenida Zaragoza. Ya esto es Fraiser Bando Teresa de Mier. Pues hasta aquí este pequeño corto video de saliendo de lo que es el primer cuadro de la CDMX. Dale like, comparte, suscríbete. Estoy Fraiser Bando Esquina, Isabel la Católica. Salí de Bolívar. Voy hacia Tlalpan. Chulada papá, arre y hasta donde tope. Hoy es martes 2 de marzo del 2022. Nos desatombramos.